hola muy buenos días buenos días amigos de práctica test por acá el profe Anthony hoy nos reunimos para analizar y resolver el test diario ya vamos a hacer este video test el día hoy 21 de junio espero que todos se encuentren bien que no estén teniendo tantos problemas con la lluvia cierto está lloviendo súper fuerte ya que todos se encuentren bien que todos estén ojalá en sus casas ya vamos a comenzar entonces nos vamos a exámenes test clase B iniciar los test vamos por el test del día de hoy 21 del 6 modo aprendizaje y comenzamos entonces voy a agrandar un poquito aquí la pantalla para que puedan ver mejor dice el eje de la calzada es la línea longitudinal formada por la prolongación de las líneas de edificación B la línea perpendicular de la calzada a la calzada demarcada o imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto y C la línea longitudinal a la calzada demarcada o imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto cuál sería acá la definición correcta de eje de calzada se dice Priscila Norma Alexis Isabel Jackson dice ya iPhone de de Kaylee Kaylee me imagino ahí que dicen que es la letra C ya entonces marcamos la letra C Dominic también dice que es la C buenos días Jackson y es correcta la definición de eje de calzada es la línea longitudinal a la calzada demarcada o imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto buen día Nilka ya vamos por la siguiente pregunta dice qué aspectos de un conductor se ven afectados si este consume pequeñas dosis de alcohol qué aspectos de un conductor se ven afectados si este consume pequeñas dosis de alcohol a su capacidad de reacción b su capacidad motora c todas las mencionadas y d su capacidad para percibir el riesgo c me dice por ahí c a me dicen algunos ojo a ya qué aspectos de un conductor se ven afectados si este consume pequeñas dosis de alcohol su capacidad su capacidad de reacción su capacidad motora ya motriz su capacidad para percibir el riesgo o todas las mencionadas ya no quiere decir que sobreestimamos el riesgo cierto o sea subestimamos el riesgo es subestimamos el riesgo que puede conllevar esto se dice ahí Nilka Isabel Nathalie ya la mayoría dice C pero algunos dicen A vamos a marcar la C que es la mayoría corregimos y es correcto todas las mencionadas con pequeñas dosis de alcohol se pueden ver afectadas la capacidad de reacción la capacidad motora y obviamente la capacidad para percibir el riesgo de un conductor por eso es tan peligroso eh conducir con alcohol ya sea con pequeñas dosis ya recuerden que desde cero coma tres hasta cero punto setenta y nueve ya estamos en con el con bajo los efectos del alcohol ya eso es muy bajo ya de cero ocho hacia arriba es el estado de ebriedad ya la tres dice usted se encuentra muy próximo a un cruce en el que pretende virar a la derecha delante suyo con un ciclista que hace usted adelanta antes del cruce al ciclista se sitúa al lado del ciclista sigue en línea recta y desiste virar o se se mantiene detrás del ciclista hasta que éste haya pasado a la intersección ya aquí por ejemplo Nathalie dice que es la C Kaley dice que es la C Dominic Isabel Nilka Jackson Norma dicen que es la C nos mantenemos detrás del ciclista cierto y esperamos hasta que él haya pasado la intersección y recién hacemos el viraje siguiente según el nuevo libro o sea según el libro del nuevo conductor cuáles son los mayores los valores que nos transmite la educación vial ya según el libro del nuevo conductor cuáles son los valores que nos transmite la educación vial a respeto solidaridad comprensión y tolerancia b la valentía el arrojo y la temeridad c respeto solo hacia uno mismo destreza en el manejo del vehículo y cumplimiento de las normas del tránsito ya la convivencia vial o educación vial nos dice que no solamente con el con el cumplimiento de las normas cierto y la destreza de un conductor al volante es suficiente para tener una buena convivencia vial no es suficiente ya obviamente la valentía el arrojo y la temeridad o sea no tampoco serían una algo que nos pueda decir la educación vial o la o la convivencia vial si esto en este caso sería la letra a el respeto la solidaridad solidaridad comprensión y tolerancia ya respeto por los demás el solidario comprensivo y tolerante entonces en este caso lo que estuvieron en la clase anterior del día miércoles estuvimos analizando esto en el en el módulo de convivencia vial ya y educación vial que es la base de una de una convivencia vial cierto corregimos y esa es sería la correcta la cinco los vehículos que tengan sus neumáticos con las bandas de rodadura desgastada como se ve aquí en la imagen a podrán circular solo de día despejado b no podrán circular y c podrán circular solo de noche ve dice ahí alexis nilka kaylee nathalie jackson dicen que es la b dominic isabel dicen que es la b que no podrán circular y es correcto obviamente un neumático con él con en estas condiciones no va a pasar la revisión técnica no le van a dar la autorización para seguir circulando cierto y si lo para carabineros pues se arriesga a una multa también seis para señalizar con el brazo la disminución de la velocidad o detención del vehículo se debe posicionar brazo izquierdo en ángulo recto hacia abajo b brazo derecho en ángulo recto hacia abajo y c brazo izquierdo en ángulo recto hacia arriba ya como nosotros marcamos una detención con el brazo en este caso si tenemos algún problema eléctrico por ejemplo no están funcionando nuestras luces como con mi con mi brazo yo señalizo lo que voy a hacer en este caso una disminución de velocidad ya brazo derecho no sería muy muy indicado cierto en este caso usamos solamente el brazo izquierdo para los que dicen b imagínense imagínense ustedes señalizando con el brazo derecho ya sería hacia adentro el conductor que viene atrás ni siquiera se va a notarlo ni siquiera va a notarla el movimiento que está haciendo usted entonces para para señalizar una disminución o detención del vehículo tiene que ser brazo izquierdo ahí usted parece que fuese el derecho cierto brazo izquierdo hacia abajo ya brazo izquierdo horizontal viraje hacia la izquierda brazo izquierdo hacia arriba viraje a la derecha entonces en este caso sería el brazo izquierdo con ángulo recto hacia abajo esa es la que me equivoqué dice jackson bueno ahora en esto ya no se va a equivocar de nuevo vamos por la 7 que podría hacer patinar en una curva frenada fuerte si conducir a alta velocidad en una calzada mojada b conducir a baja velocidad en la salida de la curva o c conducir lentamente que podría hacerme patinar en una curva a dice ahí dominic b dicen por ahí a norma natalie jackson dicen que es la a alexis frenada fuerte si conducir a alta velocidad en una calzada mojada ya con frenada fuerte y conducir a alta velocidad pues nosotros podemos patinar en una curva cierto sobre y ya con la calzada mojada sería tendría tendríamos mucho más posibilidades ya en una curva siempre tenemos que tratar de no frenar lo menos lo mínimo posible nosotros antes de ingresar a la curva tenemos que tratar de bajar la velocidad para así evitar el freno durante la curva durante el radio la curva y si yo no tomo la curva muy alta velocidad también puede patinar el vehículo cierto y ya con la calzada mojada tenemos mucha más posibilidad entonces como dice ahí la mayoría sería la a 8 adelantamiento es la maniobra efectuada a por el costado izquierdo del eje de la calzada b por el costado derecho del eje de la calzada y c por la verma del costado derecho ya cuál sería aquí la definición de adelantamiento a me dicen por ahí a cierto por el costado izquierdo es si este el eje la calzada yo por dónde hago delante el adelantamiento no lo puedo hacer por el costado derecho cierto tengo hacerlo por el costado izquierdo y por la verma estamos claros que no se puede adelantar entonces es la letra a por el costado izquierdo del eje la calzada en este caso si vemos la imagen desde el otro lado sería este el costado izquierdo corregimos y es correcto 9 en una autopista usted se molesta porque delante suyo va un vehículo a una velocidad más baja que la normal entorpeciendo el tránsito que hace usted a lo apura acercándose mucho por atrás b toca la bocina para apurarlo c usted se domina es paciente y acomoda su velocidad y d demuestra su enojo acercándose a él y encendiendo y apagando sus luces qué hacemos nosotros en esta circunstancia se dice dominic norma kelly natalie nilka alexis jackson que nosotros obviamente nos dominamos tenemos que ser pacientes cierto y acomodamos nuestra velocidad o podemos ir por ejemplo apegándonos mucho a él porque quizás si va a baja velocidad es porque puede tener algún problema algún defecto en el vehículo cierto imagínese se puede detener en cualquier momento yo si voy muy cerca de él puede ser muy peligroso corregimos y es la celda correcta 10 usted circula por una carretera con tres pistas por sentido separadas al centro por unas tachas ya o sea tres pistas por sentido y tienen tachas acá están separadas cada cada pista si usted circula si a su izquierda por ejemplo las tachas son rojas y a la derecha blanca por cuál pista va usted a por la del medio b por la derecha y c por la izquierda c me dicen ahí la mayoría prinsila natalie alexis isabel jackson kelly nilka dicen que es la c que vamos por la pista izquierda cierto porque las tachas rojas indican que no se puede cruzar y la blanca sí que se puede hacer cruzar en este caso las líneas que dividen las pistas cuando son rojas no se pueden cruzar por ejemplo en una en un lugar donde no se puede adelantar va a haber un eje continuo con tachas rojas ya acá por ejemplo si hubiese una verma si existiese verma también no se debería cruzar también habrían tachas rojas entonces en este caso si las tachas a la izquierda son rojas y a la derecha son blancas voy por la pista izquierda vamos por la siguiente pregunta usted se encuentra en un lugar de un accidente que hace para ayudar de mejor forma una persona herida que está con una fuerte morraje en la parte inferior de una pierna pregunta multi respuesta a la sienta y le da algo de beber caliente para tranquilizarla b si un brazo una pierna está sangrando la eleva para reducir el sangramiento y se aplica presión manual firme sobre la herida con un paño limpio y luego la venda recuerde pregunta multi respuesta quiere decir que más de una es la correcta se me dicen por ahí c b y c b y c dice dominic alexis dice b y c nilca dice c natalie c priscila kelly nilca dice b y c norma b y c que sería la b y la c obviamente no podemos darle nada nada debe ver un herido cierto tampoco vamos a tratar de sentarlo si él se encuentra tirado en el piso no lo vamos a tratar no lo vamos a mover no lo vamos a sentar entonces la a la descartamos si obviamente si tiene una fuerte hemorragia en una en una extremidad la vamos a levantar para tratar de parar un poquito la hemorragia y vamos a aplicar presión firme sobre la herida con un paño limpio y luego una venda ya siempre verificando que no haya ningún cuerpo extraño ahí por ejemplo en la herida para no aplicarle presión por ejemplo un pedazo de algo de un pedazo del vehículo un pedazo de metal o lo que sea ya pero esas serían las respuestas correctas doce una colocación eficaz del cinturón de seguridad debe ser a una vez abrochado comprobar que no esté enganchado enrollado o doblado en alguna parte b en su parte inferior debe abarcar la zona pélvica c en su parte inferior no debe abarcar la zona abdominal ya que producirá graves daños en caso de colisión en especial mujeres embarazadas y de todas las mencionadas cuál sería ahí la correcta de dice Priscila Alexis Kaylee Jackson dicen que son todas Dominique Natalie todas las mencionadas Isabel también dice que es la de cierto una vez abrochado comprobar que no esté enganchado enrollado o doblado en ninguna parte ya en su parte inferior debe abarcar la zona pélvica ya debajo del abdomen y en su parte inferior tampoco no debe abarcar la zona abdominal ya que puede producir graves daños en el caso de colisión en especial en mujeres embarazadas entonces sería la de todas las mencionadas 13 cuál o cuáles características distinguen conductor seguro pregunta mucha respuesta también es respetuoso no obstaculiza ni perturba al resto b es considerado y amable con los demás conductores y con los peatones se conduce con prudencia y hace todo lo posible por evitar accidentes y de conduce con buen criterio cuál sería una carácter la característica de un conductor seguro ojo pregunta multi respuesta b dicen por ahí ya pregunta multi respuesta todas dice Dominique b y c dice Jackson a b c d dice Alexis a b c d dice Natalie todas dice Priscila nidka dice que son todas vamos analizando es respetuoso no obstaculiza ni perturba al resto obviamente es un conductor seguro tiene son sus una de sus características es considerado amable con los demás y conductores y con los peatones también conduce con prudencia y hace todo lo posible por evitar accidentes obvio también es una característica del conductor seguro y también va a conducir con un buen criterio cierto entonces son todas las respuestas correctas catorce por la vía van ciclistas a los que debe sobrepasar qué espacio lateral como mínimo mantiene usted respecto a ellos ya a a lo menos un metro y medio b solo unos cincuenta centímetros porque los ciclistas ocupan poco espacio c solo unos cincuenta centímetros porque los ciclistas no circulan muy rápido y d poco menos de un metro que al pasarlos toca en la bocina ya como norma general nosotros tenemos que darle por lo menos como dice ahí Dominique norma Nilka Natalie Priscila Kaylee Jackson por lo menos un metro y medio al ciclista al momento ya ahí sí entonces dijimos que era por lo menos un metro y medio al momento de adelantarme corregimos y es correcto qué indica esta señal ya la señal informativa que vemos ahí qué indica inicio de autopista fin de autopista proximidad de paso nivel y proximidad de puente a dice Alexis Priscila César Kaylee Jackson dicen que es que indica el inicio de una autopista Nilka Dominique dicen que es la A también corregimos y es correcto efectivamente es la A dieciséis cómo puede usted notar una fuga de líquido de freno a porque el pedal de freno está muy duro b porque el pedal del freno llega casi al fondo c porque frena muy repentino y d porque el pedal del freno tiene poco recorrido ya cómo podemos nosotros notar una fuga de líquido de freno ya obviamente la podemos notar porque como se ve ahí en la imagen va a dejar una mancha cierto cerca de alguna rueda o parte de ahí del circuito frenado pero dentro del vehículo por ejemplo cómo lo podemos notar porque el pedal de freno está muy duro no eso no va a pasar cierto porque el pedal de freno llega casi al fondo porque frena muy repentino y porque el pedal de freno tiene poco recorrido ya ni muy duro ni con poco recorrido va a tener en este caso como dice ahí Nilka Jackson Priscila Kaylee Alexis Natalie César ya dicen que es la B Isabel también porque el pedal del freno va a estar va a llegar casi a fondo va a estar demasiado largo demasiado blando ya eso sería una característica de cuando tenemos alguna fuga de líquido de freno porque recuerden que el líquido de freno el líquido de freno nos entonces si tenemos alguna falta de líquido de freno si vemos que en el vasito donde está en el motor del líquido de freno está bajo es porque precisamente debemos tener alguna fuga correcto entonces diecisiete se comienda se recomienda disculpen que el sistema de retención infantil sea instalado a contramarcha hasta que cumplan dos años de edad para que los niños viajen mirando hacia atrás hasta alcanzar los límites de peso y altura indicados por el fabricante hasta que cumplan cuatro años de edad lo mismo y hasta que cumplan tres años de edad la mayoría dice que es la B hasta que cumpla cuatro años de edad para los niños viajen mirando hacia atrás hasta alcanzar los límites de peso y alturas indicados por el fabricante y es así ya hasta los cuatro años de edad deben ir en los asientos de atrás obviamente mirando hacia atrás a contramarcha cierto hasta que cumplan los límites y altura de peso indicado por el fabricante vamos por el siguiente la siguiente pregunta dieciocho cuáles de estas medidas no corresponde a la conducción cuando la calzada está con nieve cuáles de estas medidas no corresponde a la conducción cuando la calzada está con nieve a los frenos acelerador embrague y palanca de cambios y dirección deben usarse con extrema delicadeza y suavidad para evitar que el vehículo pierda el control B al entrar a una curva se debe hacer a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella y C es un error seguir las huellas dejadas por otros vehículos porque se pierde la adherencia del neumático con la calzada cuál sería aquí la que no corresponde a la conducción cuando la calzada está con nieve se dice Priscila Natalie Nilka dicen que es la C Kaylee Dominic Norma César C es un error seguir las huellas dejadas por otros vehículos porque se pierde la adherencia del neumático con la calzada esto sería falso ya debemos es es mejor seguir las huellas dejadas por otros vehículos siempre obviamente teniendo cuidado con este montículo que queda al medio cierto ya si nuestro auto es muy bajo ahí podemos te podríamos tener un problema pero es aconsejable seguir las huellas dejadas por los vehículos cierto porque ya está marcado ahí el camino marcamos y es correcto como dice ahí la mayoría la letra C vamos por la siguiente pregunta diecinueve que señalización con el brazo debe realizar un conductor para indicar que va a virar a la izquierda a ilustración C B ilustración A o C ilustración B ya si voy a virar hacia la izquierda qué ilustración es la que corresponde ya si voy a virar a la izquierda A me dicen por ahí la letra Ojo la letra A o la ilustración B dicen ahí por ahí Priscila Juan Pablo Natalie B me dice la mayoría B que es la ilustración A claro si yo voy a virar hacia la izquierda esta es la señal que yo debo hacer con el brazo como indica la ilustración A por ende es la alternativa B ya ilustración A y es correcto veinte en caso de accidente vehicular el seguro obligatorio de accidentes personales más conocido como SOAP cubre los daños a los vehículos involucrados si hasta un cincuenta por ciento de los daños siempre y cuando se deje constancia respectiva en la unidad policial más cercana B no pues solo ampara los riesgos de muerte y lesiones de las personas a consecuencia de los accidentes y C si hasta un veinticinco por ciento de los daños siempre y cuando se deje constancia respectiva en la unidad policial más cercana del lugar del accidente la Priscila dice que es la B Alexis Natalie Jackson César dicen que es la B no pues solo ampara los riesgos de muerte y lesiones de las personas a consecuencia del accidente ya cualquier persona que se va a involucrar en el accidente donde está obviamente el vehículo asegurado ya sea el conductor pasajeros o cualquier otra persona que se va a involucrar se va a ver cubierta por el SOAP o seguro de accidentes personales pero no por los daños de los vehículos ni daño entonces marcamos la letra B y es correcta vamos con la siguiente pregunta seguridad pasiva o secundaria se refiere a está encaminada a evitar que se produzca un accidente la componen sistema de como los sistemas de freno y la suspensión B es una seguridad extra en el cinturón de seguridad y C tiene como objetivo minimizar las consecuencias de un accidente una vez que se ha producido son sistemas como el cinturón de seguridad ya cuál sería acá la definición de seguridad pasiva o secundaria B dice por ahí B dice Priscila ya cuál sería la seguridad pasiva o secundaria C dice César ya esta que dice que está encaminada a evitar que se produzca un accidente la la componen sistemas como los frenos y la suspensión sería la definición de seguridad activa o primaria ya la A no es dice es una seguridad extra en el cinturón de seguridad ya tampoco tampoco es esa ya por ejemplo la seguridad pasiva no solamente se compone de un elemento la seguridad pasiva son varios elementos que tiene como objetivo minimizar las consecuencias de un accidente en vez una vez que se ha producido son sistemas como el cinturón de seguridad el sistema de seguridad es un sistema de seguridad secundaria o pasiva cuál es otro el herva por ejemplo el apoyo a cabeza los vidrios de seguridad ustedes se dan cuenta que los vidrios de los autos no se quebran como un vidrio de una ventana en la casa por ejemplo se se parten en partículas muy pequeñas para evitar que uno tenga algún corte alguna lesión si estos son sistemas de seguridad pasiva que actúan una vez que se produjo el accidente ya entonces eso serían los parachoques también son de seguridad pasiva ya en la las carrocerías deformables son seguridad pasiva todo eso vendría siendo seguridad pasiva entonces sería la c corregimos y es correcto 22 cuál de los siguientes elementos influyen al elegir un sistema de retención infantil a que cumpla con las normas reconocidas ve el sexo del niño y que sea fácil de instalación y c el peso la altura y la edad del niño pregunta multi respuesta ojo son son más de una se cumpla con la norma reconocida obviamente influye bastante ya el sexo del niño no eso no no influye para nada ya quizás que sea de fácil instalación podría ser pero el sexo del niño no y el peso la altura y la edad del niño son fundamentales cierto no podemos poner un niño muy grande en un sistema de retención infantil como el que aparece en la en la fotografía cierto ese es como para un niño de máximo no sé un bebé no más esa 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 nido así como huevito ya entonces sería la a y la c corregimos y es correcto 23 qué debería hacer un conductor al iniciar un viraje a la izquierda desde una vía de doble sentido el tránsito hacia una vía de doble sentido sí Jackson aparecen eh preguntas con imagen también ya qué debería hacer un conductor al iniciar un viraje a la vía a una a la izquierda desde una vía de doble sentido el tránsito hacia otra vía de doble sentido el tránsito a ubicarse al lado izquierdo el eje de la calzada b acercarse lo más a la derecha posible y c el vehículo se aproxima al lado derecho el eje de la calzada o la línea central después de pasar la intercesión debe entrar a la otra vía por el lado derecho del eje de la calzada ya vamos a ver a la izquierda pero nosotros siempre tenemos que apegarnos lo más a la derecha del eje de la calzada o sea pegadito aquí el eje de la calzada para ver a la izquierda cierto entonces como dice ahí Natalie Dominique César Kaylee Marcela Norma Yanina Priscila Alexis es la letra C debemos acercarnos lo más posible al eje de la calzada cierto y cuando doblemos también debemos salir al lado derecho del eje de la calzada si nosotros nos apegamos a la izquierda como dice acá estaríamos contra el tránsito si nosotros pasamos a la izquierda del eje de la calzada entonces esa es la respuesta correcta pregunta 24 el empuje que el aire ejerce sobre el vehículo que está en movimiento afecta en a el embrague b el consumo de combustible y c la fuerza termodinámica ya el empuje que el aire ejerce sobre el vehículo que está en movimiento afecta en el embrague el consumo combustible o la fuerza termodinámica b dice César Alexis Norma Natalie Yanina Jackson dicen que es la b en el consumo de combustible aumenta el aire que ejerce sobre el vehículo ya en el embrague en este caso no tanto sería más que nada en el consumo de combustible y podría ser acá lo que está hablaría de la fuerza aerodinámica de la de la aerodinámica del vehículo termodinámica de otra cosa ya marcamos y es correcto veinticinco al salir de un túnel debo estar muy atento porque las calles son más peligrosas el cambio de luz puede dejarme conseguir a temporal o se la velocidad de los vehículos aumenta que pasa al salir de un túnel ve me dicen ahí César Natalie Dominique Priscila Kaylee Marcela Norma que el cambio de luz puede dejarme conseguir que el cambio de luz puede dejarme conseguir disculpen se cayó un poquito el zoom estoy volviendo a ingresar ya denme un segundo ahí sí ahí sí se escucha bien ya disculpen que con tanta lluvia seguramente está un poquito complicado el internet entonces habíamos dicho que era la vega el cambio de luz puede dejarme conseguir a temporal cierto después de la oscuridad salir directamente al sol por ejemplo la luz muy potente puede dejarme con una ceguera temporal entonces por eso tenemos que estar atento ya vamos por la siguiente veintiséis usted está conduciendo de noche y es encandilado por luces delanteras de un vehículo que se aproxima en estas circunstancias que hace usted a cierra los ojos b hace parpadear sus luces c reduce la velocidad o se detiene y d baja la visera de su vehículo para protegerlo c dice la mayoría reducir la velocidad o nos detenemos si es necesario y es correcta que ceguera me dice jackson quedar sin visión por un momento jackson por ejemplo si yo voy saliendo de un túnel muy oscuro y me enfrento al sol muy de golpe al salir del túnel puedo tener una una ceguera temporal a lo mejor de un segundo así como que quedo quedo por ejemplo deslumbrado con las luces lo mismo que pasa cuando un vehículo viene con las luces muy altas ya también pues me puede producir una ceguera temporal estamos hablando de segundos pero ustedes saben que un segundo en la conducción puede ser muy importante puede marcar ahí entre sufrir un accidente o no sufrirlo ya 27 la senda peatonal está destinada al uso de peatones a esté o no esté demarcada b sólo si para si la procede la línea de frenado y c únicamente si está marcada ya en este caso está destinada es destinada a uso de peatones esté o no esté marcada sólo si precede la línea de frenado únicamente si está marcada ya nosotros por ejemplo en la definición de paso peatonal podemos saber que puede puede estar marcada o puede ser imaginaria también ojo puede ser la continuación de las veredas ya entonces para que tengan consideración de eso ya no siempre tiene que estar demarcada puede ser simplemente la continuación de aceras entonces ahí como dice marcela natalie norma yanina dominique prisila es la a esté o no esté marcada la senda peatonal está destinada para el uso de peatones 28 en infantil por internet a no es recomendable b si no existe problema y c se puede pero debe ir a probarla a la tienda cuál sería la tendencia correcta acá para comprar un sistema de retención infantil alexis dice que es la c que le dice que es la c nilca marcela jackson isabel dicen que es la c que se puede obviamente comprar un sistema de retención infantil por internet pero tenemos que ir a probarla a la tienda que el niño quede bien que se ajuste bien a su peso a su altura cierto y que sea que tenga la etiqueta de la norma que nos rige acá nosotros que sea certificada 29 qué factor influye en el consumo de combustible a el diámetro del tubo de escape b la aerodinámica del vehículo y c la longitud del cigüeñal qué factor influye en el consumo del vehículo el consumo de combustible en el vehículo b dice natalie césar priscila kaylee dicen que es la b ya la aerodinámica del vehículo c o sea dominique dice que es la b marcela dice que es la b ya sería la b la correcta por ejemplo si yo pongo un una cajuela y deporte equipaje arriba en la en la parrilla por ejemplo estos puertos equipaje obviamente me va a va a influir en la aerodinámica del vehículo y voy a gastar más combustible se corta rato dice silvana claro debe ser por el internet acá por la lluvia está lloviendo súper fuerte fuera 30 porque el vehículo gris que se ve en la imagen está correctamente estacionado al costado izquierdo de la calle ya este vehículo gris que se ve en la imagen porque está correctamente estacionado porque hay otro vehículo estacionado en el mismo lugar porque la señal está expresando que se puede estacionar y porque no obstruye el paso de otros vehículos que desean circular por la calle ya porque estaría correctamente estacionado b dice ahí nilca priscila alexis norma natalie kaylee porque hay una señal de autorización que dice que yo me puedo estacionar a la izquierda cierto sería la b y es correcto pregunta 31 frente a la siguiente señal que se recomienda hacer ya que estamos claro que este octágono es una señal pare cierto es una de las señales de prioridad si es una zona con poca afluencia vehicular disminuir la velocidad lo antes posible o sea antes del cruce y si no hay ningún vehículo en la otra vía continuar detenerse solo si se aproxima un peatón o un ciclista o un vehículo motorizado por la otra vía y se detenerse siempre aunque exista no exista tránsito vehicular o peatones cerca del cruce ya este es como uno de las de los mandamientos de la conducción cierto que debemos hacer con un pares todos debemos saber que se hace en un pares cierto como dice isabel norma jackson hay eh kaylee natalie janina priscila alexis dominique marcela que es la de detenerse siempre aunque exista o no tránsito vehicular o peatones cerca del cruce siempre hay que detenerse en el pare ya treinta y dos para los efectos de denunciar las infracciones relativas a la velocidad se establece un rango de tolerancia de cinco kilómetros por hora en los límites de velocidad máxima ya por ejemplo para sacarle una multa existe una tolerancia de cinco kilómetros por hora por ejemplo si dice cincuenta y a mí me fiscalizan y me toman la velocidad a cincuenta y cuatro ya existe esa tolerancia es verdadero esto es falso ah dice que es verdadero priscila jackson kaylee natalie dicen que es verdadero ya y efectivamente cesar dice que es falso janina dice que es verdadero ya efectivamente es verdadero existe una tolerancia ya sea o algún alguno de ustedes alguna vez los controla un carabinero con el radar cierto y los pilla por ejemplo en una nos sorprende en una en una vía de cincuenta kilómetros por hora a cincuenta y cuatro kilómetros por hora no debería sacarle la multa porque existe una tolerancia según la norma ya así que ojo con eso es verdadero como dice treinta y tres usted como conductor debe saber que a medida que aumenta la velocidad a se reduce el campo visual del conductor b se reduce la distancia de reacción se disminuye la distancia de tensión que podría pasar cuando como nosotros cuando aumentamos la velocidad ya no se va a reducir la distancia de reacción ya eso no va a reducir si aumento la velocidad tampoco va a disminuir la distancia de tensión ojo estoy aumentando la velocidad no podría disminuir entonces en este caso lo más lógico acá es que se reduce obviamente el campo visual entre más velocidad yo tomo más se va se va achicando mi campo visual ya mi vista panorámica se va encogiendo ya el efecto túnel que conocemos nosotros entonces la respuesta correcta sería la treinta y cuatro que significa esta señal peaje electrónico más adelante b obligado a usar las luces altas y c obligado a usar las luces bajas c dice y Alexis Priscila Natalie Yanina Isabel Kaylee Marcela dicen que es la c norma obligado a usar las luces bajas cierto porque este ícono que aparece aquí es de luces bajas característico de luces bajas si estas líneas fuesen horizontales ya no diagonales hacia abajo sino que horizontales serían luces altas ya pero en este caso son las luces bajas y como esta es una señal de obligación nos dice que tenemos que estar usar las luces bajas por obligación ya y es correcto treinta y cinco el uso de la bocina se realiza para a prevenir un accidente b apurar un conductor y c saludar a un amigo para qué podríamos utilizar la bocina nosotros según la norma cierto como dice ahí norma Marcela Dominique Natalie Kaylee Yanina Priscila es la A para evitar un accidente ya y es la correcta ya estaríamos terminando el video test del día de hoy salieron varias preguntas interesantes en el test del día de hoy espero que hayan quedado con sus dudas si tenía alguien alguna duda en alguna pregunta le ha quedado claro ya y nos vemos en un rato más en la clase de las once ya hoy toca la el módulo el individuo en el tránsito ya así que quédense a las once en las once entonces nos estaríamos viendo y que tengan todos un muy buen día hasta luego y pero un 1 2 2 2 2 Gracias.